La idea es de convertir un poco al pescador a un tipo conservacionista, ambientalista, que es el guardián del hábitat, del río y de los bufeos. Me llamo Tomás Antonio Suárez Suárez y vivo en Bellavista. Me dedico a la pesca. Soy Paul Vandama, yo trabajo en Fonagua, que es una ONG que trabaja en conservación de humedades y de ríos. Los pescadores han empezado a monitorear el bufeo con una aplicación que se llama Aplicación Bufeo. Desde 2021, después de la pandemia, estamos capacitándoles, estamos informándoles, estamos yendo al río con ellos y los pescadores están muy entusiasmados para participar. Ponemos el punto de salida, la embarcación, si es bote, si es canoa, vemos un bufeo, marcamos, seguimos viajando, vemos otro, seguimos marcando. Y aquí los pescadores son clave porque ellos viajan por los ríos, pueden monitorear el bufeo todo el tiempo. Y esto nos permite conocer las tendencias en las poblaciones de bufeo. Hemos identificado muchas amenazas, represas, contaminación, degradación del hábitat. Nos damos cuenta que tenemos que tener datos que nos permiten entender mucho mejor la biología y al mismo tiempo utilizar la información para mejorar la conservación y la estrategia de manejo de los bufeos. Gracias. 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 Gracias.